Buen viernes, gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan del otro lado? ¿Cómo está mi compañero Formica Francisco? Que yo llegué, voy a contar algo, ingreso al establecimiento, ¿verdad? Ingresás, sí. Ingreso al establecimiento. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Y veo a la mitad de mi equipo de trabajo, formando parte del programa anterior, divirtiéndose a lo loco, unas risotadas, pero limpias. No, álgidas risas, ¿eh? Limpias. Álgidas risas. Limpias, y veo a la otra mitad de mi equipo esperando el ascensor. Bien. Que eran Pluma Punk y Seba Álvarez. Estaban a la espera del ascensor, me esperaron y vinimos los tres charloteando divertidos. Sí. La otra mitad del equipo, la ministra más vos, estaban a las risas limpias con la Tini. Totalmente. Se veían en pantalla unas diversiones. Nos estábamos divirtiendo con la Tini. La Tini no sabía de mi vida oculta, que es hacer los rock and rolles que hago, mis rock and rolles ocultos. Ah, tus rock and rolles ocultos de esta noche. De esta noche, claro. Exactamente. Ahí va. Esa faceta, ese lado B de Frank Formica que muchos desconocen. Exactamente. Y tampoco sabía si lo podía decir mucho en gravedad cero, ¿entendés? No sé cuál es el efecto que tiene el otro lado. Para mí es una chancleta. Pero es una chancleta. Para mí una chancleta es una altura. Primero que nada, es un trabajo. Como Dios manda, ¿no? Ok. Primero que nada, es un trabajo. Le compro la comida al Robert y pago el monotributo. ¿Qué más querés? Estás convocado a un trabajo. Sos como sesionista en una banda tributo de Ricardo Arjona. Ese es tú. O sea, uno dice el lado B porque uno te tiene más de otro tipo de sonoridades, ¿verdad? Pero bueno, es uno de tus tantos trabajos. Le meto un metal. Vale. Le meto un metal que es un poco desubicado. Y estuve pensando tipo, che, tanto. Se le vuelan las pelucas a las buenas señoras. A las señoras terminan de seis décadas. Cuidado a las señoras de las seis, siete décadas que van a estar delante del todo. Porque se van a volar esas pelucoides. No, no, tremendo. Y hoy parece que va a ser un calor, además. Va a haber... Hermoso. Pero bueno, nada, a divertirse, ¿verdad? ¿Quién es Vicente Garay que dice, no bueno esta dupla? Que lo debe decir por voz y latini. Exactamente. A mí me parece que algo está pasando ahí. Hay algo ahí, ¿no? Sí. Porque son las dos chancletas. A mí me gustaría volver a hacer aire con Inés, así que podemos hacer un trueque. Mira. Ah, es el momento exacto en el que se le rompe el corazón. No, en el que se empieza a gestar algo. No, pues fue como... Esta fue tu cara, como... ¿En serio me estás diciendo? Cuando estás frente a unos cambios importantes, ¿entendés? Y por ahí se empieza a gestar algo. ¿Querés volver a hacer aire con Inés? Andá, hazlo. No, 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 yo te vi. O sea, como va a faltar a ir a borrar la mierda. Ahí va a terminar laburando sola. Te vi muy contento acá, jolgo. Jolgo. Te vi muy jolgorioso acá y digo, bueno, yo la verdad que tengo ganas de hacer aire con Inés, así que podemos hacer un trueque. Bueno, hagamos. Igual se toma... Yo la semana que viene voy a bancar a latini algún que otro día porque se toma vacaciones, Inés. Ah, o sea, ya se está gestando algo de verdad, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué problema hay? Sí, me encanta. Sos una celosa de mierda y estás sintiendo celos ahora mismo. Lo que me gusta, de verdad, es compartir. Porque a mí me pasó algo de chica. ¿Voli, amorosa, asquerosa? Me pasó algo de chica, que era, no, como sos hija única vas a ser egoísta, ¿viste? Sí. Me decían eso. Entonces se ve que mi vieja, en pos de que yo no fuera eso, le puso mucho énfasis al compartir, ¿viste? Muy bien, tu mamá. Al punto tal de que yo muchas veces terminaba compartiendo tanto que me quedaba sin para mí. Vos me compartiste unas ricas lucas el mes pasado. ¿Entiendes? Unas ricas. Dale. Me gusta. Dejame hacerla, la voy a gustar. Pásale, bueno, a ver, Seba, escúchame, vos del otro lado. Es buena anfitriona de Chaluz Doife. Bueno, ¿ves que yo te comparto en mi casa? Para la segunda hora de fuera de órbita. Mirá, mirá eso, mirá eso. Mirá, mirá esa diversidad. Es un programa. Todos tatuados, todos, todos. Están preciosos, la verdad que están preciosos. Rotos. Están preciosos. Sí. Pero bueno, yo lo que te digo es eso, a la segunda vez que vos abrís la boca a este tamaño, al punto tal que casi te podés comer el micrófono y las cámaras. Sí. Yo, ahí, voy a tomar cartas en el asunto. Pero después sos libre. Ya entendimos, se quedó bien claro. Bueno, gente de 15 minutos de las 4 de la tarde. Tenemos un programón, tenemos que saludar a la gente maravillosa que hace posible que esto salga al aire y salga bastante bien. Uno es Alfin, Alfin. Ay, hijo de puta, laburá alguna vez, boludo. Emiliano Bielevich, Dios mío. Esa cola, hacía mucho que no se sentaba en ese sitio. ¿O qué? Anda para todos lados, las patitas, pim, pam, pum, pam, pum. Viste, va, busca una pepa en un lado, la lleva para el otro. Y dale que va, croco, croco, va charlando. El empleado dice que agarra el trapo de rejilla y lo pasa por algún lugar. Pero pará, está bien, es un humano, ¿no? Y se lo pasa por encima. Es verdad, es verdad. Sí, ahí dice Angelo Razo que estoy distinta. No sabemos en qué... Lo dijo hoy a las 15. ¿En qué sentido estoy distinta, Angie? ¿Para bien o para mal? No, porque era latini. Ah, era latini. Era por eso. Estaba distinta, claro. Tenía puesta una gorra. Bueno, al lado de esta persona. De esta persona, este chiquillo que está ahí. El de Chacabuco. ¿Ese cómo es? El de Chacabuco... Ay, no me acuerdo. Le dicen, tiene un sobrenombre. Maximiliano Pantone. Sí, pero le dicen algo pájaro, algo así. Algo de... Sí, el pato canigia. El pato canigia. Le dice... Ay, ¿cómo es que le dicen? Che, alguien que me ayude. ¿Cómo es? El compañero, no me acuerdo. El Pluma Punk. Ah, el Pluma Punk. ¿Cómo me voy a olvidar de Pluma Punk si es el único que no nos traiciona? Escúchame. El único que está ahí sentado, fiel a su lugar. Pluma Punk, el domingo, se va a levantar mal. Porque el sábado hay clásico River Boca. ¿Y por qué se va a levantar mal? Porque va a beber, ¿o no? Ah, se... Ah, ¿no? Ah, tiene que manejar. Tiene que conducir. ¿Vas a la cancha? ¿Te vas a Chacabuco y manejas vos? Ah, ok. ¿Tenés licencia de conducir, Plum? No tiene. No manejas. No manejas. Eso que la gente del interior, tipo, le dan un auto y atropella a un geriátrico. A los 13 años. Ya, la verdad. Sí, sí. Bueno. Nuestros compañeros productores. Sí. Seba Álvarez. Seba Álvarez. Con un lucaso bien canchero. Sí, tostado de él siempre parece que viene de Cancún. ¿Viste? Siempre vive en la playa. Sí, yo diría, yo le pondría un protector solar un poquito más. Yo también. Pero bueno, hay que cuidarse la piel, gente. La ministra al lado, buenas, buenas. La ministra que está desde las 7 y cuarto de la mañana. Sí, sí. Vino a ser trasnoche a las 4 y media de la mañana a la M. Sí, sí, sí. Está con un programita también en la M. Lavó al inquilino de la cúpula. Lo enjuagó. Lo enjuagó al inquilino. Sí, al inquilino. Al que viene de la cúpula que se va temprano. Viene a la noche y se va temprano. Y al lado de la ministra está Lautaro, que ya no vino más a nuestro programa. Ahora estaba viniendo de CEA. Está bien, para dar una manito. Le copa más. Dijo, estos dos quiénes son. No le cabió la onda, ¿ve usted? Sí, no sé si apelamos a otras generaciones más que la nuestra por ahí y hasta ahí no más. Está bueno como una autocrítica al aire. ¿Qué edad tiene Lautaro? 22. ¿22 o 20? ¿Lautaro se cagó? No, no, no. O sea, no, no, pará. Si tuvieses dos años. Tendría un pañal por ahí. Era esa la ruta, Lautaro. No es que quisimos decir. No, pobre chico. O sea, no te cagaste. No, Lautaro no se caca, chicas. Lautaro no tiene ano. No tiene ano. No tiene ano. Ay, no me pegues, porque sos más grandote que sos. Ay, Dios. Por eso no quiere venir la gente, ¿entendés? Por eso decís, che, ¿por qué la gente se va de fuera de órbita? Porque, bueno, no quiere estar con nosotros. Bueno, le mandamos un beso grande a todos los que estuvieron alguna vez y no están más. Hoy leí un tuit que me pareció muy interesante de Walter Lescano, que lo hemos entrevistado. Y decía, no es que tenés personalidad, es que incomodás a la gente. Viste que uno puede decir, no, porque yo tengo una personalidad, que voy adelante. Y por ahí, en realidad, sos un pelotudo que estás incomodando a la gente con tu personalidad de mierda, ¿entendés? Y me interpeló. Un montón de malas palabras, dijiste recién. Me interpeló, y otra cosa que me interpeló es que ayer vi la serie con Griselda Siciliani, la de Netflix, envidiosa, y me pareció muy buena. Me lo dijiste hoy por audio de WhatsApp, ¿te acordás que charlamos? Y también dije que está muy buena musicalizada, lo puse en Twitter porque suena. ¿Bestia Bebé? Escuchen, ¿eh? Escuchen del otro lado. ¿Suena Bestia Bebé? Sí. ¿Suena Viva Elástico? Me gusta Viva Elástico. ¿Y suena Barbie Recana a ti? Bueno. ¿Alguna soy botuso, por ahí se filtra, alguna cosita más, pero en rigor, así de eso? ¿Te ponían unas hojas por el barrio y te pegabas la frente ante un barrote? No, pero realmente, ¿la viste? Muy buena, ¿o no? Que es graciosa. Muy buena. Quiero decir una cosa. Mi cuestionamiento es que no me interpela la temática en el sentido de que ella es una mujer de 40 años que lo que quiere es casarse y tener hijos, básicamente. Sí. Porque en realidad nos está preguntando sobre el deseo actual. Ella tiene ese deseo, esa idea de familia, habla, que no existe desde chica porque su padre la abandonó y un montón de cuestiones. Y está muy atravesada por... ¿Es la Julieta Brandi? No. Está muy atravesada por el psicoanálisis, también la serie, porque ella va a ser psicoanalisa y la psicóloga está excelente. La mejor, excelente. El guión es buenísimo, las actuaciones son espectaculares. Yo tardé tres minutos en enamorarme del personaje de Esteban Lamote. Tres minutos. Al cuarto ya estaba, ya lo amé. Es el interés romántico de ella. O sea, claro, hay un vicuña también que... Claro, es como... ¿Ves? Hay un que hace de garta. Es René Selweger en coso, si hay dos intereses románticos. Claro, tiene toda la cosa de la comedia romántica yanqui. Bien. Pero nuestra y con unas actuaciones espectaculares. Martín Garabal es el ex, que es un personajón también espectacular, porque es un boludazo tremendo, pero un buen tipo al mismo tiempo también. Ella es malísima, pero mala, mala, criticona, venenosa. ¿La protagonista? Pero criticona, venenosa, mal, pero graciosísima, divertida. No, está bien. Tiene dos perros. No, pero aparece un perro en un momento. Conduce un programa en Radio Provincia. No, 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 pero en un momento, cuando la narrativa ya me estaba convocando bastante. Sí. Aparece un perro. Ah, mirá. Como que lo adoptan entre ellas... Bueno, no quiero spoilear. Spoilear, ¿estás spoileando todo? ¿Qué, la viste toda? No, ayer me... ¿Es una peli? Ayer me... No, es una serie de diez capítulos. Ah, y viste todo, parece. Ayer me acosté. Sí. Derrotada totalmente a las siete de la tarde. Sí. Muerta, o sea, mi vida era horrible. Y puse play. Y a las dos de la... Ah, y dejaste. Y a las dos de la mañana terminé de mirar. ¿Qué dijiste? Tipo, esto se va... Para el caso no habías dormido un choto en la última semana. No, 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 vengo, estoy y esta semana no he dormido. Y dijiste, me voy a mirar toda una serie completa hoy. Sí. No fue la intención. Sos bastante graciosa igual. Vale, hoy te levantaste muchísimo mejor que todo... Te vi lo mejor que te vi en toda la semana. En este momento. Sí, en este momento. Y hoy a la mañana cuando hablamos. Bueno. Te quise hacer una videollamada, te perdiste de cosas muy graciosas que estaban pasando. Sí, pero por ahí yo tengo otro trabajo para mañana, ¿no? Claro. Por ahí... Un planazo. Pero ahí no. Un planazo. ¿No se puede hacer el programa en cuero? No se puede. No, es verdad. No se puede. ¿Qué pregunta era esa? Marín, ¿qué pasa hoy? ¿Le podés contar a la gente, por favor? Para. Vamos. ¿Cómo? Hay que organizar toda la información. Hay mucha información, Guido. ¿Querés que haga una? Arrancá por donde quieras. Escuchame. Hoy es el último día en el que podés participar para un combo para dos personas de la mejor choricería de la provincia de Buenos Aires que se llama Felma, que está ubicada en 71 entre 16 y 17. Son unos chorizos de la San Flauta, hamburguesas, también hay comida sin tac y también hay comida para vegetarianos. Es espectacular toda la variedad de ofertas y si querés invitar a alguien y quedar espectacularmente bien con un amigo, una pareja o incluso un enemigo o un familiar lejano que no ves hace mucho y te cae del interior de la provincia de Buenos Aires porque tiene un casamiento a la semana siguiente, ¿entendés? Lo podés invitar y ganarte el sorteo, pero tenés que participar hasta hoy a las 6 menos 10, ¿entendés? 6 menos 10, chequeamos con la producción si haces el sorteo. Sí. 6 menos 10. Tenés que ir a nuestro vivo de YouTube, suscribirte a nuestro canal de YouTube y en el horario de nuestro programa escribir, hola quiero ganarme el combo para dos personas de Felma y poner un arroba con la red social que te parezca para que nosotros en caso de que ganes nos comuniquemos con vos. Y si no ganás, quizá también nos comuniquemos con un mensaje sorpresa que se lo dejamos a elección de nuestro querido productor, Sebastián Álvarez o Vic Rubino en Depende del Caso. Me encanta, bueno gente ya saben entonces, queda un ratito para participar de este mega sorteo de la mejor choricería de la Ciudad de La Plata. Sabes los chorizos. Sabes los chorizos del mundo también, creo que no hay mejores chorizos en el mundo, ¿no? Sí, la concepción de chorizo como embutido, ah, existe en varios lugares. Es verdad, es verdad. Pero bueno, el de Felma es el mejor. Es riquísimo. Y la verdad que yo no me pregaría de la posibilidad de quizás ganar. Está muy a mano, está muy a mano. Está muy a mano. Está muy a mano, ya sabés lo que tenés que hacer. Total. Si lo repito me pongo muy violento. No, que no se ponga, no se enoje por favor. Me enojo, eh. No. Me enojo, che. No, que no se enoje. La cantidad de cosas que hablé ayer con Lauti de la convivencia. Espectacular. Tremendo, gente. Bueno, me encanta porque es importante. 2, 2, 1, 5, 8, 24, 47. Comunicarse es importante. Comunicarse es importante. Totalmente. Bueno, paren, seguimos entonces con todo lo que tiene que ver con este programa del día de hoy. Tenemos otro sorteo. Sí. En una fecha que nos va a tener Emiliano y a mí, vamos a estar ahí. Emiliano, Bielevich y yo vamos a estar ahí. Y después vamos a organizar si hacemos una previa, cómo lo vivimos al día de mañana. Mirá, él no está muy interesado en hacer una previa. No, él está jugando a la vibra ahorita en el celu. Sí, él le chupa todo un huevo. Bueno, está bien. Los poní, los poní. Gente. Después no va a tener ganas de sentarse en esa silla a trabajar con nosotros. Es verdad. Podemos tratarlo un poco mejor. Lo vamos a tratar muy bien. Emiliano. Igual Tayel es bárbaro, eh. Podemos aclarar eso también. No tenemos nada en contra de Tayel, todo lo contrario. Lo que pasa es que, bueno, Emiliano es como un lugar seguro. Sí, pero no es cordobés, eh. O sea, nosotros le decimos Tayel, pero no. Él nació en la provincia de Buenos Aires. Ustedes tienen la marca de Córdoba acá en el cuello, ¿no la viste? No, ¿en serio el logo del gobierno de Córdoba? No me diste reír. Cualquiera. Gente, escuchen. Tenemos un sorteo. A ver cómo suena lo que vamos a estar sintiendo mañana, Emi. Ay, ay, ay. Esperá, esperá, esperá. Me dice. No, escuchen. Ayer estuvimos hablando de esto. Estuvimos hablando de un evento que hay mañana en Casa Uncla, en un lugar que nos gusta mucho, que nos convoca también. Se reúne un grupo de amigos. Bien. Amigos y amigas. Sí. Y van a estar celebrando a la música nacional. Van a estar celebrando a una década también. A un momento de la música nacional. Van a estar celebrando a una banda icónica. No se me ocurre, Marín. ¿Qué pueden ser? Toca la mano en esta época. No, no, no. Qué buena banda, ¿eh? Los Rodríguez, gente. Un homenaje a los Rodríguez. Con músicos de la Ciudad de la Plata. Con músicas de la Ciudad de la Plata. La banda estable va a estar integrada por el Tano Peri, por Lucas Gregorini, por Álvaro Videla, por Juan Cruz Márquez, por Juan Alofon, por Pinky, Joaquín Inza. Van a desfilar por el micrófono cantidades industriales de músicos y de músicas de la Ciudad de la Plata cantantes. Creo que ayer los dijimos, pero lo podemos decir. El mago Matías Vidal. Va a estar el mago Matías Vidal. Va a estar Cata Doble. Y va a estar el míster. El míster, Lisa Abram, Cami Brochi, Agus Detván. Qué planazo, viejo. Juan Puyono. La musicalización especial de Cami Rodríguez Mesa, de Cami Karate. Y nosotres vamos a estar sorteando un par de entradas. Que también vamos a conocer al ganador de ese par de entradas. Hoy mismo, ¿no? Porque tanto tiempo no tenés. Y a las 6 menos 10 o no se va. Sí, claro que sí. 6 menos 10 también hacemos este sorteo. Pero hay que... Se participa de otra manera, Mari. No, no. Porque yo tenía entendido que era de otra manera. Exactamente. Qué bien que estás ordenada con la información hoy, ¿eh? Ay, sí. La verdad que la tengo a mano. La tengo bien acomodada por compartimentos. Ah, no tengo cola de paja por ahí. ¿Por qué, Pepi? No, está todo bien con vos. No, igual no es una cola de paja real, ¿eh? Ah, ok. Era un chiste. Bueno, escuchen. No, chumes. Quería mirar. No, se puede. Está hablando con Gor. Decía Gor y corazón. Y da la foto de Octu. Y la escribe, pero nadie le responde. Octu es el perro. Bueno, gente. Su risa está re bien hoy. Escuchen. Participan, ¿cómo? Reaccionando a la historia de Instagram que está en nuestro perfil de Instagram, ¿verdad? Que es fuera de... Fuera de ir bajo órbita punto. Perfecto. Y si no, también al 221-508-2447 nos escriben, quiero ganar el par de entradas, ¿sí? Para ir a ver, para no olvidar este evento magnífico, espectacular de músicos y músicas de la ciudad de La Plata que celebra en una época, un momento, una banda. Sí, mucho más que una banda tributo va a ser esto. Es un evento espectacular. Escuchen. Yo fui el año pasado. Unas visuales increíbles. Emi, prepárate. Preparate porque es un evento... Sí, con lentes 3D. Es espectacular. Y otra cosa que pasa es que mucha gente se copa, yo lo hice el año pasado, están invitadas también a hacerlo, al dress code noventero. Mirá. Ir vestido medio de los noventa, que no es muy difícil porque la verdad que hoy hay mucha ropa, digo esto de la moda circular y demás, tenemos ropa vintage de los noventa. No es una banda tributo, es una fiesta celebratoria de la música. Es una fiesta celebratoria de la música. Excelente lo que acabas de decir. Con eso, mirá. Sí, pará, podés explicar qué pasa en el programa. Laburaste toda la semana. Bueno, y a ver, hay un link con este hermoso evento que va a estar ocurriendo, no dije cuándo, ayer lo dijimos, pero no dije cuándo. Este sábado, atención, este sábado, 21 de septiembre, en Casa Unclan, inaugurando a la primavera, y hay un link con lo que va a pasar en el programa hoy. Bien. Bien, porque vamos a estar conversando con el líder, la voz, el compositor, de una banda icónica de la ciudad de La Plata, que también va a prestar su voz y se va a subir al escenario para interpretar un tema de los Rodríguez. ¿Por qué no banda icónica de la provincia de Buenos Aires? No, banda icónica de la provincia de Buenos Aires. ¿No empezamos a enmarcar todo ahí? A mí me parece que sí. Dale. Total. Me gusta. Coincido. Vamos a estar conversando en un rato con Seba Coronel de La Teoría del Caos, que va a estar también este sábado, por supuesto, claro, es bonaerense. ¿Creo que es de junín? Si mal no recuerdo es de junín, pero no importa, después le preguntamos. Va a venir a charlar sobre lo que ha sido el lanzamiento de un temón. Sí. Primero adelanto de lo que va a ser el próximo disco de La Teoría del Caos. Buenísimo el audio de ese tema. ¿Podemos poner No se ve tu sombra? ¿Cómo se llamó? La Teoría del Caos es el último más nuevo de los tracks. No ves tu sombra creo que se llama. Perdón, Seba, pero lo escuché con el corazón. No importan los títulos cuando lo escuché. Bueno, este tema me encanta, Temporada de Huracanes, que es uno de los últimos que sacaron. No veo tu sombra es este tema. Lo escuchamos en el marco de los lanzamientos. ¿Tiene unos arreglos y tiene un sonido? Si bien yo, o sea, las imitritudes con otras cosas están a mano y son adreves. Totalmente. Hay un par de decisiones muy buenas que me encantaron. Fue el guitarrero, ¿viste? Me encanta. Dispersionen la bata. Como me gustan las guitarras. Dispersionen. Usted no es una en tu casa, podrías tocarla y embellezarnos a todos. Pero me gusta más otra clase de guitarras, no tanto como la que tengo en casa. ¿Querés que te enseñe a tocar la bíblica? Bueno, no estoy bien con el tiempo, no estoy teniendo mucho tiempo. No, ahora en vivo. 33 minutos de las 4 de la tarde. ¿Sabés quién viene ahora? Las columnas más esperadas. Una de las columnas más esperadas de la semana. Que es la de Seba Álvarez. ¿Verdad? Una semana en la Argentina Libertaria. Vamos a ver qué pasó. Esta semana. ¿Vos sabés que yo me lesioné el dedo y mi sueño debe ser guitarrista? ¿Están viendo esto gente? La gente que está en la radio no entiende. Pero yo le acabo de dar mi Ibanez S Series de los 90. Para que tenga Upa Marien Chaluf. Y te queda muy bien, Marien. Hay que pasar un trapito a la guitarra. De, por cierto. Queda muy bien. Mirá si empiezo a tocar algo. ¿No te querés parar y te pongo la guitarra? No, no, no. ¿No? Yo he jugado con estas cosas. ¿Vos te parece que no? Che, ¿y tú eres el cantante de una banda? Ya, ya pasó eso. ¿La prensa ya te la hacés sola? Ya pasó. Ya fue un momento... Marien, sos muy joven. ¿Cuánto tenés? ¿26? No soy tan joven. Estás muy a mano. No hay edades para esto. Ya está. Ya pasó. Bueno. El tren en la vida pasa más de una vez, gente. No se coman esa curva de que el tren pasa una vez. Pasa más de una vez. Pero a veces también hay que saber soltar las ideas de algo que no será. Sos una cobarde. Por ejemplo, yo tocando la guitarra. O sea, en mi casa sí, con mi público perruno, pero... Pero no más. Igual me queda bárbara, ¿eh? Te queda muy bien, ¿eh? ¿Qué opina la gente del otro lado? ¿Qué opinan ahí de nuestros compañeros? ¿Me queda bien o no? Me queda bien. Me queda bien. Se paraba en ese año solamente para ir a sacar una foto y se iba a su casa. Veníte. Sí. ¿Te parece si vamos yendo así en Ezeba? Sí, dale. ¿Dale? ¿Vamos para esa? ¿Vamos, Demi? Dale. Ay, cómo está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vamos, Demi? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 El 22 de septiembre, Teatro Coliseo Podestá, El Amater Segunda Vuelta, con Mauricio Dayún y Gustavo Lupi. ¡Imperdible! ¡Suscríbete al canal! En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, Medicina General, Pediatría, Obstetricia y Ginecología. ¡Hacelo fácil y ahorra tiempo! Ingresá a www.gba.gov.ar Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a Enlace y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Llega la primavera. Vuelve fin de... Este sábado arranca la primavera. Y la UNE y provincia van a estar ahí. Festival Primavera Bonaerense. En la República de los Niños. Con transmisión en duplex y por streaming. Desde las 13. Vas a escuchar a Blair, Laica Perra Rusa, Les Neón, La Santa Juana y muchos más. Encontrá nuestra transmisión desde las 13. Por el canal de YouTube. Arroba la UNE, ok. O por la radio. Como siempre. AM 1270 y FM 97.1. La UNE. Festival Primavera Bonaerense. Primavera en la UNE. Primavera. En provincia. Acá. 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 No rompemos nada. Acá. Sí. UNE. UNE. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and fall through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. No. I'm not going to stick to death. Leave it alone. Leave it alone. Leave it alone. Oh. Leave it alone. ¡Suscríbete al canal! 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 No, bárbaro, es por ahí, ¿eh? Y estás bastante bien despeinado también El pantalón te queda precioso también Y te veo más grande ¿Algo está pasando? ¿Estás comiendo mejor? No, no, no Se está rescatando de la vida adulta Está entrando bien en la vida adulta Ya sabe lo que... ¿Hay un anillo? No, siempre tuvo un anillo él Ah, ah Solo que no mirás más allá de lo que... Lo me fichó a Marien, ¿vieron? Ah, maravilla Y ahora mira cómo te estoy fichando ¡Epa! ¡Arriba, abajo! Ahora lo estoy mirando ¿Cómo no? Ey, te tiré un palito Hermoso Me ha fichado Sí, sí Me ha fichado Y yo también Se puso roja ¿Me vuelvo? Marien, te puse... ¡No! No, no, no No, no Si yo vuelvo a ver a Marien seducirme a alguien Che Me arranco... Me arranco... ¿O se te rompe el corazón? Sí, también No, no, no Es que no, es que no es mi rubro eso, ¿viste? No, yo ya sé cómo seducís vos ¿Bailando? Y le ponés la cabeza cerca así, tipo... No Algo así, no es raro Me voy a raro Yo tengo un perro Pero es un perro apareando, sí No, eso lo hacés vos Eso lo hago yo Eso sos vos Y me va bárbaro Te va mejor, la verdad que sí Es por ahí, Agustín Aprende del tío, ¿eh? Aprende del tío Fran El tío formito Bueno, nos distrajimos, perdón Un poquito, sí, pero... Bárbaro, me encantó la sorpresa ¿Te gustó la sorpresa? Sí, es un capo Le mandamos un cariño grande a usted, Giannani Bueno, arranco Esto, el primer título así, voy cortito y al pie Los ensobrados del gobierno siguen haciendo sus quehaceres y sus tareas Bien hechas Pero antes de arrancar, vamos a ver el video directamente A ver, dale De qué se trata Postraumático, ¿cómo se llama? Estrés postraumático Lo es más joven, vamos a escuchar, ¿eh? Sí Máster de estrés postraumático O trastorno postraumático ¿Cómo se llama? Estrés postraumático Vinculados con las canenas nacionales Y el uso y abuso que hizo Cristina De la cadena nacional De manera que uno escucha Hace 15 años Claro A partir de este momento, papá Y dice, ah, no, papá A mí no me obligues Hasta ahí Porque los argentinos tenemos No, no, chico, dale Por favor No lo habías visto a Maren Chaluf Sí, lo había visto Sí, esto se sabía Es un, no, no Es un pesado soltada, Luis No, no, él y Kavak Yo no los pudo ver A Kavak no lo pudo ver No sé de dónde salió No entiendo por qué tiene aire, etcétera Es tres postraum Horacio Kavak era modelo ¿Sabes? Sí, me acuerdo ¿Hace cuánto que fue la última cadena nacional de Cristina? ¿Hace cuánto? Hace nueve años Claro Bueno Chico 2015 Me parece que hay unas urgencias más inmediatas Como para andar preocupándose, ¿no? Bueno Y a todo esto Ustedes dirán ¿Por qué carajo trajiste a Luis Majul diciendo eso, Seba? Esto sucedía el lunes a la mañana En su programa de radio El tipo quería justificar de alguna forma Que había tenido muy poca audiencia La intervención de Javier Milei En la cámara Sí, sí, sí Para la presentación del presupuesto 2025 Eso mismo La audiencia bajó en picada Y yo traje algunas cositas que Claro, porque en realidad No sé si antes Los presidentes Estaban tan pendientes De los niveles de audiencia De las cadenas De los mensajes Pero a estos les importa mucho Todo lo que pasa ¿No? En ese universo Entonces es como La baja audiencia La leyeron como Tipo, no sé Una cosa terrible Una baja de pulgar No viene habiendo fotos De la libertad de danza Donde te claven una sonrisa Están tipo En todas las reuniones de gabinete Sí No, está en serio Sí Bueno Con un pucho Una Red Bull Un café Juego de naranja Todo así Nadie come nada No lo trajimos para hoy Porque sucedió hace unas horitas Nada más Pero Caputo Ministro de Economía Nos endeudó hace 100 años Eso ya lo sabemos Hay que repetirlo Hay que repetirlo Hay que repetirlo Porque no se acuerda Pero volvió a pedir Que los argentinos Confíen En la economía Y en los En la gente que nos gobierna En él básicamente Que es el ministro Frente a un montón De empresarios Y volvió a pedirnos Que saquemos los dólares Del colchón Que no tiene nadie Que no tiene nadie Para empezar a hablar Esto es muy familiar ya Porque promete Que no va a pasar nada Que los van a devolver No, sí Y los empresarios Ahí sentados Diciendo tipo Claro, en la bolsa De comercio de Rosario Creo que hablan La cara de los muchachos Sí, no, terrible Estaba más para un velorio Que para Pero porque nadie Va a tener plata ahí Digamos O sea, no hay Algunas cositas Que Majul no dijo Que se acordó de Cristina Por ejemplo Que había poca gente En el Congreso Pocos espectadores televisivos Se la pasó insultando Y peleando Algunos legisladores De opositores En el marco del discurso En el marco del discurso Volvemos En Milley Y por otro lado Que hay algo Que está sucediendo Que por eso Para mí Se baja La gente Y apaga la tele O cambió de canal O puso YouTube No sé Fue que aburre No, bueno Eso Está aburriendo En el Luna Park Porque Claro, bueno Dale No, no, perdón Seba Que te No, pero Luna Park Fue la cosa más aburrida Hicieron un ruido Un quilombo bárbaro Que va a tocar con la banda Que esto que el otro La banda se tocó Cinco cover Apareció el Kia Se cantó el tema De la renga Totalmente afanado Y sin pagar derecho Sí, igual para mí También es cierto Tiene que ver un poco Con que Ya Tanta agresividad Y tanta violencia Llega un momento Que es mucho ruido Y te abruma Me da esa sensación Mucho ruido Pocas nueces Mucho ruido Y muchas nueces En el sentido De que además De que es un tipo Hiper violento En lo discursivo Es hiper violento En la práctica También O sea Estamos todos Viendo Si podemos llegar A fin de mes En el mejor de los casos Y hay gente Que está viendo Si puede tener Una o dos comidas Al día Digo Gente que hasta hace poco Pertenecía a la clase media Entonces Llega un momento Que claro No te importa más Escuchar al muñeco Este La panza llena Escuchar a un boludo Que grita Y dice barbaridades Bueno Es una cosa Pero cuando estás endeudado Y te va cada vez peor No entra nadie en tu negocio Lo que sea Escuchar a un tipo Que tiene un montón De cosas súper violentas Agresivas para decir Me parece que Mucho peor Te abruma mucho más Puedo aprovechar Este conversatorio feliz Que estamos teniendo Para mandarle un saludo grande A Marín Que nos banca mucho Ay que bueno Le mandamos un beso Un beso grande Apareció Felipe Maza Agostina Cejas Acá en el chat Hay un montón de gente Me encanta esto Están saludando Están queriendo comerse Unos chorizos Y si quieren dejarnos Una opinión También pueden hacerlo Sí también Canal abierto Lo que sientan Y hay un datito Que es tremendo Porque más allá De todos los insultos Las palabras repetitivas Como diciendo Que van a ser El mejor gobierno De toda la historia Vieron que Utilizan mucho esa frase Siempre van a hacer algo Que va a ser Lo mejor De la historia Van a ser históricos Icónicos Titán Coloso Titánicos Total Y en un momento El presidente Osa De citar A Cicerón Que es Un filósofo Romano Antiquísimo Sí Que aparte Qué ráncito Cicerón era Una persona que Escuchaba Y que era muy atendida Por el pueblo Estuve leyendo sobre él Bien Y siempre tiraba Verdades Bueno Se juntaba En lo que eran Las reuniones En aquellos tiempos En las plazas Lo que se le decía El agora Y la gente Lo escuchaba Lo atendía Y lo interpretaban bien Estos tipos Lo citan Y no saben Ni a quién Están citando Y voy a leer Y voy a leer algo Porque para darle El contexto El presidente Dijo Una frase Que se le atribuyó A Marco Tulio Cicerón Y dice El presupuesto El presupuesto Debe equilibrarse El tesoro Debe ser Aprovisionado La deuda pública Debe ser disminuida La arrogancia De los funcionarios Públicos Debe ser moderada Y controlada Y la ayuda A otros países Debe eliminarse Para que Roma No vaya a la banca rota La gente debe aprender Nuevamente a trabajar En lugar de vivir A costa del Estado Y esto Se lo atribuye A un tal Cicerón Que Era un filósofo Del 1800 Previo a la conformación De De los Estados Nación No existía Era un imperio Por ahora Hasta ese momento Digo O sea Con esto Me estás queriendo decir Que es tipo Una falopa Atroz ¿De dónde lo sacó? Bueno Hay un periodista Sí Que hace Un recorrido Dice ¿Dónde sacó esta frase? Sí, sí Es como cuando aparece Una frase De Paulo Coelho Con la foto de Frodo Del Señor de los Anillos Digamos Claro, bueno Esta frase Que supuestamente Para que Roma No vaya a la bancarrota La repito Para que Roma No vaya a la bancarrota La gente Debe aprender nuevamente A trabajar en lugar De vivir a costa del Estado Mi subnick de Messenger Dale, boludo Era el mío también Esta frase Se le atribuye A Cicerón Por primera vez En 1965 En una novela Que se llama La columna de hierro Que la escribió Un escritor Taylor Cadwell Pero El tipo No había Entrecomillado No había citado a nadie Y después La retoma Un legislador En Estados Unidos ¿Cómo viajó Esa frase? Sí, no viajó Y la vuelve a citar ¿Pero el libro de qué era? ¿Era una ficción? Capaz que era No sé Es una ficción Se llama La columna de hierro Es un libro Una novela Una novela En 1965 Que la escribió Taylor Cadwell Claro O sea que vos decís Que hubo toda una distorsión En torno a lo que habría dicho Claro Bueno Hicimos la revisión histórica Sí No existe registro Histórico De que este muchacho Cicerón Haya dicho esa frase En Roma En 1800 No sería la primera vez No sería la primera vez ¿Te acuerdas cuando trajiste Todo lo que se afanó? De los libros Bueno De ahí lo a ti Es impresionante Lo que miente También con las cifras A mí Cuando dice Cuando habla de la inflación Al 17.000% Sí El viejo y confiable 17.000 Yo Te puedo creer que nadie Le diga Che no dale En serio Lo intentó Laje ¿Te acordás? Un teore ¿Viste? O sea Cualquier cosa Dicen cualquier cosa Sí, sí, sí El otro día La Escuché a Cristina Fernández de Kirchner Decir justamente eso Y daba algunos ejemplos De Las barrabasadas Y las mentiras O sea Porque sobre todo también Son muy mentirosos En el discurso O sea Son muy Distorsionadores De cifras Y de números Y de cosas Ahí está Bueno Sin ir más lejos Adorni Eso ibas a No, no, no Por ejemplo Salió la TV pública Con la nueva gestión A No sé A Distorsión No sé si Distorsionan la palabra Pero tiró unos números De las visualizaciones Que tuvo El discurso De Milley En el congreso Pero los tiró La misma TV pública Que querían cerrar ¿Me entendés? Ellos Se agarran De las 17 millones De reproducciones Que tuvo en YouTube Pero bueno Eso es algo lógico Porque Se empieza a reproducir La gente lo comparte Está bien Es un discurso De un presidente Igual eso les importa A ellos también Viste Como la cantidad De reproducciones Eso ¿A quién le importa? Les importa a ellos Nada más El dato es que El prime time Del domingo Tuvo La peor marca De rating De los últimos 20 años Más o menos Ah, listo En picada En picada Bueno, también La gente no mira La tele casi No, casi que no la mira También La gente no tiene cable Digo, tuvo que recortar Un montón De servicio Somos, somos No, bueno Pero hay una situación Que se está dando Esta semana Que estuvo en la agenda En casi todos los medios Fue que la imagen De Milei cayó Bueno, bueno Eso es el tema Y que también Vos vas al Instagram De Milei Y las últimas Tres publicaciones Tienes gente Recagando los puteados Lo que nos preocupa Es que esto Esta falta De audiencia De rating O de respuesta En torno a ese discurso Que ellos prepararon tanto Y que fue tan importante Que de hecho Le dijeron a Susana Jiménez Che, no salgas con tu programa Este domingo Porque vamos a Vamos a hacer una cadena Y no sé qué Y ella Y Susana Jiménez saca todo Digo, para ellos era muy importante Pero me parece que el temor Lo que está detrás de todo esto Es realmente Esta idea Que empiezan a ver Que se le está empezando Le están empezando a soltar la mano Inclusive los propios Totalmente La figura de él Está decayendo muchísimo Pero bueno La gente está mal Totalmente Y eso es insostenible Y cómo mienten con los números Porque tienen esa capacidad De mentir con los datos Con los números Todo lo que tiene que ver En términos económicos Por ejemplo Del cepo De quitar el cepo Le dijo Voy a quitar el cepo al Estado Pero no habló De quitarle el cepo al campo De quitarle De quitar las retenciones Y eso por ahí Algunos empresarios del campo Lo estaban esperando Y no dijo absolutamente nada Se encargó Les puedo atrecar nada más Y de tirar frases al aire Así Claro Yo no sé ni qué dijo Bueno Salgo de acá Y me voy a algo más Un poquito más lúdico Dale ¿A usted le gusta tomar Fernet? Sí, a mí me encanta Me encanta Me encanta Con pomelo Con coca Me parece una bebida muy noble Muy amigable Sí Es verdad Aparte un poco nos representa Qué rica es Qué rico Sí, sí Es cordobés Pero medio que lo apropiamos En todo el país Y es fresquito Y dulce Ahora es veranito Te tomás cuatro Al otro día Te duele la panza Te cagás encima Sí Un poco sí ¿No? A mí me cae mal ¿A vos te cae mal? No me cae mal Pero no Me hace bárbaro Mucho tiempo Y esto lo titulé La gran estafa Del Fernet Lamentablemente A un emprendedor Lo caminaron De una forma Impresionante Si quieren Vemos el video Y después lo analizamos Nos cagaron con 56 botellas de Fernet Las letras Está como pintada y negro Todo esto Viste que las letras Están como tipo No encajan bien En todo lo que dice Branca Un tutorial De cómo no ser estafado Con Fernet Y la volvieron a Reutilizar Llenándolo con agua En una época Había mayonesa natura Trucha Agua pintura Ahí te muestro No me acuerdo Bueno Hasta ahí está bien No, pero si quieren Que es otro Fernet Le pusieron agua No, le pusieron agua ¿Qué pasó? No Barro No, barro, barro, barro Y se deben haber querido Hacer uno con hielito Preparado Viste Y vieron que no No hacía la espuma Y lo probaron Y era imposible No, pobre Bueno Este emprendedor Se la jugó Dijo voy a comprar 56 botellas de Fernet Me hago unos mangos A un precio de Lo pagó 340 mil pesos A las 56 botellas de Fernet Que era un negoción Me parece Hice la cuenta Le quedaban Alrededor de 6 mil pesos Cada una Fuimos a chequear A los supermercados Y consultamos Con algunos compañeros Compañeros Acá de la radio Ferneteras Y tiene un promedio De 10 mil pesos 10 mil ¿Cuál? ¿La de 7.50 O la de 7.50 La de 7.50 La de 7.50 O sea que Le dejaba Si vendía todas las botellas Llevaba Unos 220 mil pesos Más o menos De ganancia Claro Que se los tuvo que meter Sí, sí Vaya a saber Se comió Pobre Alto garrón Sí Bueno Son cosas que pasan Cuando uno es emprendedor Y bueno Por ahí no conoces A tus proveedores No sé No me pasó Porque doy clase de guitarra Pobre Se hizo viral Y compartió este video En sus redes Porque fue estafado Tenía colorante Con agua No Y bueno Está bueno Porque da un tutorial Para que veamos Si prestemos atención Bueno en su momento La mayonesa Natura Trucha Tenía otra ensalada La Natura Aparece con una ensalada En el logo Tiene algo Y la tipo Era de papa y huevo La que aparece Y la otra La hechuga y tomate ¿Entendés? Y esa no era la Natura No, no La mataron Bueno Quería traer algo Un poquito más lúbico Para Está bueno Compadecernos un poquito Acá con el muchacho Que se perdió unos mangos Pobre Se perdió unos mangos Y bueno Y paso a otro ¿Se acuerdan de Cuando gana Millet Y que hubo un comisario En Río Negro Que se hizo Se quiso hacer gracioso Y filmó un video En el garage De su casa Y salía un falcón verde Sí, me acuerdo Alusivo A una de las épocas Más crudas Que hemos vivido La dictadura Estos autos Se usaban Para secuestrar personas Básicamente Y bueno Puede salir mal Pues se quiso hacer gracioso ¿Saben qué le pasó? A ver, quiero verlo Bueno Lo van a ¿Lo condenaron? No lo van No pongamos el video Porque no tiene sentido Sí Lo condenaron Ahí va Tiene que pagar Una multa De 50 mil pesos Ah, igual Lo... Bueno Fue imputado Por apología del delito Claro Sí Y tiene que cumplir 50 horas De trabajo comunitario En un merendero Y aparte Tiene que hacer Un curso Por un año De derechos humanos Muy bien Bueno Ahí va Y por otro lado Lo desligaron De la fuerza Listo Acá esa es la peor Esa es la peor Cuando hizo eso Cuando hizo eso Que fue Ni bien ganó mi ley Al otro día El 11 de diciembre Sí Rápidamente La ministra De seguridad De Río Negro Tomó cartas En el asunto Decime quién es Este policía Sí Decime quién es Este policía Lo desligaron Del cargo Y bueno Hace poquito Esta semana Salió Esta Sí mil condenas No va a ir en cana Ni nada Pero bueno Claro Si es una condena Para el chabón Que es policía Y se proyectó Toda su vida Siendo policía Le recontra Recabió Y está bueno Enterarnos Que esas cosas No quedan en la nada Sí, está bueno eso Y un datito Que no es menor Que tengan mucho cuidado Con las cosas Que quieren hacer Con respecto A la dictadura Y a los derechos humanos Porque Acá tomó cartas En el asunto La Secretaría De Derechos Humanos De la provincia De Río Negro Y digo bueno Se puede Ojalá que se expanda Para todo el territorio nacional Porque Está acusado De apología Del delito Total Corta Bien Así que bueno Va a tener que cumplir Ahí Un año De un curso De derechos humanos 50 horas De trabajo A estudiar amigo A estudiar papito Los pdf Igual de todas formas A mí En lo personal Me da un poquito De cosa Cuando Agentes En este caso Policías Se quedan sin laburo Te entiendo Te entiendo Para lo que pensás Como las Sí, sí Las fuerzas armadas Sí Sí, sí Es como la Mano de obra Haciendo mano de obra Desocupada Y École Sentís que Bueno Claro Y bueno Pero para que aprendan Hay un llamado Atención Para los que se quieren Hacer los vivos Y con esto me voy Chiquis La música nos salva A ver Lo había traído La semana pasada Pero como No tuvimos tiempo Fue muy cortita Fue muy cortita A ver Lo tienen al usuario De TikTok Que se llama Palmitomusica Sí Lo entrevistamos Lo entrevistaron A Palmitomusica En otra época Cuando no trabajabas Con nosotros Sí Qué bueno Divino Nos cayó bárbaro ¿Sabés qué? Nos pidió que le produjéramos Una fecha acá en La Plata Sí, es verdad Y dormimos ¿Qué pasó? No sé Yo no produzco nada Bueno, vamos a contactarlo Entonces A ver si nos tiramos Una onda ahí Con los amigos Tenemos varios amigos Productores Es verdad Después hacemos la dos ¿Por qué no? ¿Qué dice Palmito? Bueno, se hizo famoso O viene siendo viral Hace poquito Copa América La última Copa América De Argentina Claro Él en realidad Se hizo viral Porque buscaba Departamento Ah, mirá Claro Buscaba departamento Entonces hizo un jingle De búsqueda de departamento Que se hizo Re contra Re mil viral Y ahí lo conocimos Y ahí empezó a meterle Jingle Va todo Y lo llamaron de marca Y lo llamaron Sí, sí Le va bien Bueno En este caso Utilizó una canción De Gloria Estefan Que se está Usando Se está escuchando Bastante por un Pibito Joven Ay, que no me sale El nombre ¿En serio? Que hace Reinterpreta Canciones Hace reversiones La canción Hoy La tienen Hoy voy a verte De nuevo Ay, sí Me saca la cabeza De esa canción No saben, chicos Lo mal que me hace Esa canción No saben lo mal Que me hace Gloria Estefan ¿Cómo se llama El guachín que la canta? ¿Ve ese daño en un nivel? No tengo idea No me lo anoté Al dato este Está siendo Pero que Ah, el nene Ah, y el pibito ese No voy a dar mi opinión Valentino Merlo No voy a dar mi opinión No es tu opinión Solamente estoy diciendo Que la volvió Como a traer A Gloria Estefan De verdad ¿Qué necesidad? Ese tema estuvo Ese pibe Ay, no Voy a tener que darla No, pará, pará Bueno, dale, dale No, no Joda, joda No le pedís El amardear, nene No digamos nada Gloria Estefan De verdad Bueno La canción de Gloria Estefan Hoy No, pero está chingón No la hagas de nuevo No En el año 2003 Sí Estuvo más de cinco meses En el puesto número uno En Argentina ¿La canción esa? Sí Anticastriz Tanta revolución cubana Gloria Estefan Gloria Estefan La descartamos Pero bueno El ritmo De la canción Te lleva A por ahí A cambiarle la letra Y a generar algo Más peor Se canta en las canchas Todo Sí, total Claro Y a ver qué dice Nuestro amigo Y con esto nos vamos Ay, ¿qué dice Palmito? Lo escuchamos y nos vamos Dale Sí, espera que la tituló Perdón A ver Esto último La tituló Quemando ahorros de nuevo Bien A ver Seba, muchas gracias por la columna A ver, nos vamos ahora Escuchando al Palmito Sí, a verlo Gracias Seba Claro, está bien el aire Tengo que cambiar los verdes Está todo resalado Pa' que todo estoy velado Pinto demencia a full Quemando ahorros de nuevo Para comprar, para educar Con lo que cojo de pedo Puedo las cuentas pagar Cambiando verdes de nuevo Cambiando verdes de nuevo Y encima está aquí el condular Recién arranca septiembre Y sé que no voy a llegar La UNE La UNE La UNE Una llave maestra 3, 2, 1 ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo me dejó más. Por la UNE. Fuera de órbita. ¿El territorio? El territorio de lo desconocido. Bueno, bueno, gente. Ay, qué sola que me siento. Pero no, ahora van a ver que no estoy sola. Han pasado, si no me equivoco, 21 minutos de las 5 de la tarde. No veo bien, estoy encandilada. Y lo prometido no es deuda. Porque decíamos hoy más temprano, cuando hacíamos la presentación de todo lo que iba a estar pasando en el programa, que tenemos el placer de charlar con gente de una banda que es una banda emblemática, icónica, ya del sonido de la ciudad de La Plata. Parte ineludible, si se quiere, de lo que es la geografía sonora platense. Una banda que además acá en la radio nos gusta mucho a todes. Compartimos el cariño. Estoy hablando de la teoría del caos, que vienen de presentar el primer adelanto y lo que va a ser su próximo disco. Es un tema que sonó acá, que nos gustó. Así que ya mismo le vamos a dar la bienvenida a Seba Coronel, voz y compositor de La Teoría, y a Agus Ramos, a El Baterista. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Qué lindo tenerlos. Gracias. La otra vez habíamos hablado con vos, Eva, pero había sido vía MIT, ¿no? O algo así. Habíamos estado charlando por una fecha, no de la teoría, pero creo que era un tributo de estos, o algún homenaje. La Plata canta a... Ah, me habían dicho... Sí, La Plata canta a divididos. ¿A divididos? Ahí está, que ahí habías estado. Pero bueno, en ese momento ya te habíamos comprometido para que cuando hubiese novedades de este nuevo disco, se vinieran a charlar. Bueno, felicitaciones primero por No vio tu sombra, que es un temón, está buenísimo, nos encantó. Más allá de las referencias, obviamente todo el mundo les ha dicho, uy, Red Strokes, ¿no? Como todo el mundo ya deben estar hartos de eso. Pero yo como que sentí mucha refe al primer disco, ¿no? A la guitarra bien al frente del primer disco de La Teoría, ¿no? Sí. Al homónimo. ¿Cómo fue o por qué lado va a ir el sonido del disco que se viene? Y el sonido... Bueno, al menos creo que esta canción tiene una relación con aquel sonido que vos decías. Sí. Por ahí está mucho más, o un poquito más acá, en cuestiones sonoras. Me parece que está mejor que el primero. Ah, claro. Por donde fue grabado y todo eso, nada más. Ni hablar. No en la importancia de las canciones. No, ni hablar. Pero creo que después hay un abanico bastante raro y otras cosas también dentro del disco. No es esto. Esto es una carta que decidimos jugar. Sí. Porque es un tema, como hablamos afuera del aire, que es que lo veníamos tocando, que estábamos como... Yo lo había escuchado en vivo. Claro. Estábamos conformes. Fue uno de los primeros también que empezamos como a transformar en la sala y los que más tocábamos. Y fue el primero, el segundo que grabamos, ¿no? Sí. También. Cuando nos fuimos al estudio dijimos a ver con qué arrancamos. Este y este. Ahí va. Y era un tema que por ahí lo podíamos dejar por la... No sé si es una complejidad, pero tiene un beat bastante acelerado y teníamos que estar más calientes y estábamos calientes en la cabeza que queríamos tocar ese tema. Claro, queríamos tocar ese tema, total. Así que fue mejor grabarlo en ese momento, porque teníamos ganas. Después del disco, yo qué sé, es bastante amplia la sonoridad. Sí tiene una cuestión que va a concluir en un todo. Bien. Hay un concepto. Hay un concepto de sonoro, al menos. Sí, sí. Porque después las canciones son canciones prácticamente nuevas, excepto uno o dos. Nuevas en el sentido de que las fuimos laburando en la sala. Claro. Ahí va, claro. No somos mucho de maqueta. Una producción de Gastón. Estuvo Gastón, Paganini, la producción. Bueno, todo el disco fue grabado con Gastón y con Ponche. Ah, Ponche, claro. En Nacao. En Nacao Estudio, en lo que es el Conservatorio Gilardo Gilardi. Sí, hermoso. Es tremendo, hermoso. Y, bueno, en base a eso, como te decía, nosotros trabajamos los temas en la sala. Nos lleva un poco más de tiempo. Claro. Porque no somos personas como muy dinámicas a la hora de ponernos enfrente de una computadora, porque lo hicimos, lo invitamos a hacer, de hecho. No somos dinámicas porque se nos ocurren por ahí más ideas y después no podés conciliar. Tenés 250 millones de pistas para un tema. Entonces dijimos, no, esto no va así. Vamos a seguir como sabemos hacerlo que nos sale mejor. Está bien. Y hacía ratazos que no se metían a grabar. Sí. Eso imagino que era hasta... 2020, claro. 2020, 2021 que grababan. Desde la ventana, que era el último que hicieron, el que hicieron con el Príncipe Idiota. Uf, es un temón ese. Si lo tenés ahí... Ah, no, está Tayel. Si lo tenés ahí desde la ventana, así lo vamos a escuchar. Y bueno, ¿cómo fue eso? Como esas jornadas que... ¿Las de ahora? Claro, ¿les gusta? ¿O es como una cosa de... más de estrés que de otra cosa? ¿Qué les genera? Meterse a grabar. Hay un disfrute. Yo creo que... Perdóname. El momento donde lo decidimos hacer desde el principio de la teoría, yo creo que es un disfrute. Tiene sus procesos donde uno se encuentra con uno mismo y a veces... Pasa cosas imposibles, ¿no? Pero siempre se puede recurrir a como... Nosotros cinco, como instrumentistas o músicos o compositores y la mirada de un montón de personas que están en la misma que nosotros y que por ahí cumplen otros roles que terminan de concluir también aquello que es una fantasía y que esto que dice que se construye más en la sala y que después le tiene que dar forma como el Gastón o como el Ponche o como el Oscarcito Trani con quien estuvimos armando las baterías también. Pero fundamentalmente me parece que es la oportunidad de colocar ahí ciertas cosas que... como artesanos, como decía Sebala otra vez. Si hablamos de una cuestión artística nos toca desde la música en este caso pero también hacemos otras cosas y que tienen que ver con observar los sentidos de quien lo toma, ¿no? Qué bueno. Obviamente lo padecés cuando decís que no encontrás... Sí, cuando no se encuentra algo... Cuando una canción no termina de cerrarte... ¿Y eso les pasa como grupo o hay uno que dice no, ya está? Y otro por ahí, qué sé yo, no sé, vos como compositor principal ¿Quién termina de decir, bueno, hasta acá? Imagino también, para eso está el productor Pero yo... Yo creo que... Me parece que hay... Todos tomamos esos roles en diferentes momentos y para cada una de las canciones inclusive por ahí alguien... Cada uno cerró una distinta, por ejemplo. Claro. En general, este... Creo que igual... Y también nos pasa que quizás cuando vos crees que está cerrada viene aquel, como el Nico de Robert y te la desarma por completo y ahí entra la crisis de nuevo y está bueno revisarlo porque de pronto va a otro lugar que al final no era ese, ¿viste? Al que se hizo... Sí, bueno, por eso también... Esa ida y vuelta, ¿viste? A nosotros nos resulta muy... A veces es un camino de ida que... De nunca acabar, a veces. Bueno, pero ahí tiene que estar muy aceitado me parece la dinámica del grupo de lo colectivo también, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es por los años por ahí que tenemos tocando y estando juntos como banda. Después nos pasa algo que es, para mí, no es esperarse por... De pronto... Tenés que sacar un... Perdón. Una vez un entrevistado atendió, así que sentite libre. Tengo una alarma que dice sacar la basura. Sacar la basura. Ahí va. Muy bien, muy responsable. Nada, sí, pues, se me acumula en mi casa. No, yo creo que... Tenemos las... Para mí no corremos detrás de eso de, bueno, todos los años tenemos que sacar algo. Es cierto, hay un montón de cosas para sacar. Pero me parece que lo interesante es sacarlo en algún momento, ¿viste? Y a veces vas corriendo detrás de todo aquello que te lleva puesto y que decís, tiene que ser ya... Eso debe ser abrumador, ¿no? Eso es abrumador, es abrumador y te ponen una carrera. Pero para mí lo importante es hacerlo y sacarlo. Sacarlo y compartirlo. Y en ese camino me parece que quizás no tenga fin nunca. Yo considero que o por lo menos siempre flasheamos de bueno, vamos a hacer otra cosa más ahora. Y además de compartirlo y tocarlo en vivo, vamos a seguir haciendo otro. Y de pronto seguir haciéndolo hasta que bueno, qué sé yo. No, no, no significa no digo hasta pegarla, ¿no? Hasta que ya esté, qué sé yo. Pasa. Sí. Pasa, está fluyendo, ¿viste? Está fluyendo. Y en eso lo disfrutamos mucho. Tiene que ver con la pregunta tuya de ¿este proceso se disfruta o se hace como un trabajo? Sí, sí, sí. La verdad que se disfruta. Yo siento que de verlos en vivo que disfrutan mucho el vivo, de hecho es una banda que toca bastante o tocan bastante. Te parece que les preguntaba porque hay quienes te dicen que bueno, nada, que el vivo es lo mejor, hay quienes te dicen que disfrutan todo o que padecen también en algún punto también bastante todo, ¿no? Sí. Pero siento que a ustedes les encanta también como el momento en el que está como todo más cocinado a nivel grabación y lo pueden compartir en el vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Tocar lo que al menos lo que ya grabamos y los temas. Bueno, igual como te decía también estábamos probando y tocando los temas algunos de los temas que salen en el disco los tocamos. Claro. Al menos una vez hemos, no sé si todos, pero dos o tres tocamos al menos una vez para ver qué onda nosotros. Che, qué onda esto. Usted, ¿qué le pasa al público también, ¿no? Sí, sí, a veces con, 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 no sé si buscando cierta evolución más que para el público es medio como un entrenamiento de cosas también, más ahora con Nico, por ejemplo, con Nico Rafino que está en las teclas. Ah, en las teclas, sí. Entonces nosotros queremos probar cómo salen las cosas en vivo, cómo nos va a resultar y esas pruebas son más que nada para eso, pero bueno, después también nos gusta tocar algunos de esos temas que nos, que por ahí en el disco ya tomaron otra forma, totalmente distinta a lo que las tocamos hace dos meses. Claro. Ah, claro, eso está bueno. Entonces dijimos, capaz que, y todo esto no, nada que ver. Cuando tocamos con D'Aguus Deadman creo que tocamos un tema del disco que no tiene nada. Tocamos sin el Rafi, que es importante. Claro, habíamos tocado sin Rafi, sin el tecladista y dijimos, bueno, este tema cómo lo hacemos, invitamos a un trompetista que justo tocaba con D'Aguus Deadman, no sé qué, armamos el tema dos ensayos antes así y dijimos, vamos con esta, con esta propuesta ahora de este tema. Después en el disco será otra cosa. Yo creo que lo que decías hoy del disfrute es todo. Creo que se disfruta todo, tanto tocar como grabar. Grabar es estar en un mundo paralelo a todo lo que pueda llegar a suceder. O al menos en este disco lo pudimos canalizar y estar ahí. Estar los cinco ahí metidos, bueno, los siete con Gastón y con Poncho. Qué bueno eso, qué bueno estar en ese momento, estar en el presente también, como disfrutando y no corriendo atrás de un poco lo que decías vos. Totalmente, totalmente. Para quienes nos escuchan en la radio, estamos hablando con Seba Coronel y Agus Ramos de la teoría del caos que pronto, muy prontito, sacan su nuevo disco y estamos escuchando Interestelar que es uno de mis temas preferidos de temporada de huracanes. Seba, y bueno, hablamos del vivo, hablamos del disfrute. Quiero, no sé, que me adelanten algo del disco nuevo. No sé, qué sé yo. Ya les pregunté por dónde iba en relación al sonido, pero qué me pueden contar que no hayamos escuchado en los vivos, qué me pueden contar del disco nuevo, qué no sabemos. Nada. Nada. No, bueno, primero la fecha concreta que es en octubre 5. No, no, no hay fecha concreta. no hay concreta. No, no porque somos la teoría del caos. Está muy bien. Simplemente por eso. No, en realidad es hay un proceso de mezcla, de máster que estamos terminando la mezcla que se termina la semana que viene y la otra semana ya se empieza a masterizar y en base a eso tenemos que ver cuándo se, pero sí que va a salir en octubre. Bien. Después no sé qué decirte, la verdad. Yo creo que se va a llevar una buena sorpresa. En el tema que en el adelanto en No veo tu sombra hay como una impronta nostalgiosa también desde las letras, digo, va por ese lado también. Y las letras tienen un touch de nostalgia como también tienen cierta cosa con la realidad con la que nos sucede, con la que nos cruza. Más allá de que no fueron hechos en simultáneo, sino que por ahí cuando uno escribe o algo se ven venir muchas cosas porque no estamos aislados. No soy, no sé, Lennon, que estoy en una mansión pero igual de poder escribir lo mismo porque ya lo ves venir. Sí, sí. En base a eso hay algunas, no sé si son críticas, pero son cosas que nos molestan del mundo actual en el que vivimos, de las transformaciones que surgen todos los días, de la inmediatez, de la estupidez, de las redes y todo, y estar todo el tiempo en lo que decía era ir hacia un embudo y caer todos ahí. Todo en mi lugar. Hay un poco de eso en alguna que otra letra. De todas maneras siempre tratamos de ver qué liana podemos agarrar para subirnos de ese embudo y tratar de salvar y rescatar a otros también a través de la música y de lo que hacemos. Se sienten, no sé que yo hoy los presentaba y escuchaba como los resoplidos, pero yo decía, bueno, una banda emblemática, icónica de la ciudad de la plata, de un sonido que ya, ¿no? Como que tiene que ver con nuestra identidad. Después cuando yo lo decía hoy, Frank me decía, ¿y de la provincia de Buenos Aires también? ¿Por qué acotarlo a la plata? Bueno, pero, ¿qué sé yo? No sé, a mí me pasa de ir caminando por la ciudad de la plata, creo que lo hablábamos con algunos de los chicos también, y escuchar la teoría del caos y sentirme un poco en mi casa, ¿viste? ¿no? Como que hay algo ahí. Pero, ¿lo sienten ustedes también a eso? ¿Se sienten de esa manera? ¿O...? Es bárbaro que lo digas vos porque nos familiariza un poco y porque me parece que un poco de lo que decías, ¿viste? La búsqueda de las canciones de la teoría tiene que ver un poco con lo que nos pasa alrededor y tiene que ver con algo de la identidad, de lo local, de algo que nos atraviesa a todos por igual de alguna manera y donde nos vemos reflejados en algún punto. Y me parece que cada una de las canciones sostiene eso de manera individual y tiene su propio cuento aparte. Eso está bueno, me parece. Por ahí no siempre tienen que estar vinculadas entre ellas sino que cada una tiene su cuento a partir de un entorno que las reúne. Y después algo que para mí cambia a nivel sonoro es la incorporación de gente nueva haciendo data nueva de música. Entonces eso nos lleva a un nuevo lugar. Y es mucho más maduro también para nosotros que vos escuchabas No veo tu sombra y se escucha como las raíces de aquel primer disco y lo dejamos ahí y digamos queremos colocar eso también porque es algo que nos ha llevado hasta acá pero también aparecen otras canciones que o son más cancioneras o son más oscuras o tienen algo de la repetición que te diga rítmica o bailable que también recupera el espacio del segundo disco y hace referencia a algunos colegas amigos nuestros propios del lugar que también para mí nos estimulan a hacer cosas que nos mueven en una red o no. Yo lo veo bueno a Fran y también he escuchado sus otras músicas antes de lo que era fórmica lo que es fórmica digamos Frank is dead Frank is dead y creo que entre todos nutrimos un poco eso como que hay algo ahí de lo nuestro y seguramente hay algo de lo nuestro ahí viste y ojalá como decís vos se expanda lo más que se pueda viste se sienten referencia de algo y qué sé yo la verdad es que acompañamos el tiro me parece que a nosotros nos hace muy bien y en la celebración del vivo como decías se ve eso ahí se recupera como la familia no como la familia que para mí es la otra parte que es el público que te hablo vos porque sabés que el otro día bueno ahí manda salud manda salud Flute le mandamos un beso también en un capo y la otra vez creo que lo contaba acá Agus Dead Barn que decía que y aparte también tiene que ver con la radio que decía que él había escuchado la teoría la primera vez en esta radio y había dicho algo así como che yo quiero hacer eso una cosa así como contó una historia muy linda en relación a la teoría y bueno después toca con ustedes se sube a tocar con ustedes bueno compartieron vienen de compartir fecha ahora hace poco que está bueno eso que se está dando como más no sé si tiene que ver quizás también con yo lo asociaba a veces como también a las nuevas generaciones de bandas que hay algo como más comunitario que yo pero me parece que tiene que ver con esto que se recién en relación a lo que ocurre un poco en La Plata hay como una cierta hermandad y cierta comunidad ahí sí yo creo que siempre se dio eso en La Plata por ahí en algún momento se distanció un poco pero yo creo que las bandas de hoy en día las más nuevas están como tienen un nicho y lo están abriendo no sé a mí me pasó algo muy loco ponerle la otra vez cuando fuimos a cantar en el concierto a Ruli fue como una no sé es Ruli unió un montón de generaciones estaba Mora de Mora de Mora de Mora de Mora de Mora bueno estaban nosotros y había un montón de estaba Karen también de recreo entonces había como el mago bueno sí el mago nosotros bueno había varios sí estaba Germán Galarza también que era el baterero de Un Planeta y otros y entonces fue como no sé la música misma unió a un montón la música de un compositor justo ese va todo pero une siempre nos conecta mira como estamos hermanados en alguna parte entre entre varios o entre todos yo qué sé yo conozco no creo que no no conozca la música de la gente que está girando hoy y también otros como nosotros que estamos tocando hace más tiempo yo siempre flasho igual con que me encanta todo esto de la hermandad entre les hablo a ustedes porque no sé porque los veo acá me encanta la hermandad entre las bandas y esas cosas lo disfruto muchísimo y es algo que forma parte de un circuito y un círculo que es caliente y que nos reúne y que nos conecta periodistas y qué sé yo y tiene unos límites también ¿o no? obvio claro y de pronto yo considero que todo esto que hacemos en este círculo caliente llega hacia otro lugar que desconocemos y que es aquel oyente o aquel no sabés ni quién joraca es en realidad pero que forma parte es anónimo y para mí la fantasía es eso de aquel que comparte anónimamente todo el viaje que puede ser uno o una porque está hermoso esto me encanta cuando hacemos pero lo importante es aquello que trasciende y que ni vos te enterás tampoco capaz que no tenés ni siquiera una devolución de aquello pero sabés que anda por ahí dando vueltas y que tiene que ver con eso de no sé aquello lo desconocido está bueno lo desconocido la dimensión desconocida la dimensión desconocida está la guitarra acá está acá es un integrante más de esta charla pero no sé qué tienen ganas de hacer ¿tienen ganas de tocar? ¿no veo tu sombra? ¿no veo tu sombra? después va a sonar de nuevo porque vamos a cerrar pero ¿hacemos la versión acústica? sí ¿sí? se resiste Seba yo quiero que toque otra cosa no quiero que toque el mismo tema que van a pasar después no pero es lindo ¿eh? vos tenés ganas el tema es un tema yo soy resistente es una versión acústica aparte no la voy a tratar dale se va bueno ha sido entonces no veo tu sombra es el primer y único adelanto de lo que va a ser el disco que va a salir el mes que viene sí muy bien perfecto vamos a ver qué sale me encantan los desacuerdos de repente ¿de qué? está bueno muéstren un poco de si te contamos más todavía pero me gusta eso nosotros con Seba somos casi hermanos sí pasamos por todas las etapas inclusive no te puedo contar cosas muy éticas está más violencia para no decir es como cuando te llevas con tu familia son humanos entonces podemos decirnos todo lo que queremos sí creo que desde siempre fue eso entonces el vínculo se armó es como cuando te llevas con tu familia días en que las cosas se rompen es como cuando te llevas con tu familia no te llevas con tu familia ya no duele tanto estar despierto me digo una y otra vez aunque las flores y el agua podridas estén aunque las flores y el agua podridas estén El sol se esconde detrás del edificio que mirábamos Ahora en la terraza no veo tu sombra El sol se esconde detrás del edificio que mirábamos Ahora en la terraza no veo tu sombra, no Hay días en que las cosas se rompen Hoy me tocó que te lleves un pedazo de mí Un pedazo de mi corazón Ya no duele tanto estar despierto, me digo una y otra vez Aunque las flores y el agua podridas estén Aunque las flores y el agua podridas estén La, 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 la El sol se esconde detrás del edificio que mirábamos Ahora en la terraza no veo tu sombra El sol se esconde detrás del edificio que mirábamos Ahora en la terraza no veo tu sombra No veo tu sombra Bravo, hermosa, hermosa versión acústica, me encantó, gracias Buenas razones, Pina Bueno, bueno, cada tanto se me da, no siempre Che, chicos, qué lindo, de verdad, gracias Muchas gracias por haber venido, un placer Hay que estar atentos y atentas entonces Porque en octubre sale el nuevo disco ¿El nombre no se puede decir nada? Se lo adelantamos Sí, el nombre del disco va a ser El frío del mundo ¿El frío del mundo? Sí Bueno, El frío del mundo, gente Teníamos con temporada de huracanes Es verdad, El frío del mundo En octubre, atención, y la fecha de presentación Eso sí, ya está, se puede decir Va a ser el 9 de noviembre en Ciudad de Gatos Nuevo En el nuevo Ciudad de Gatos Sí, vamos a compartir la fecha Abre, mañana mi coche explotará Y me va a dar finito No, es un fechón Sí, va a ser una buena fecha Me encanta La semana que viene largamos toda la info sobre esa fecha Me encanta Bueno, y aprovecho para decir también que Bruno Pizorno va a estar el sábado Va a ser uno de los que se suben a cantar En el marco de esta celebración A un momento, a nuestro rock nacional A una banda tan importante como son los Rodríguez En casa de un clan Y tenemos sorteo de entradas Ah, buenísimo De eso ya nos vamos a enterar No sé cómo quiere hacer la producción Si quiere que hagamos una tandita Y volvemos Y hacemos todo a los sorteos pertinentes ¿Les parece? Y le agradecemos a los chicos De la teoría del caos A ustedes Gracias a ustedes Espero que se han sentido cómodos Sí, pues vale Bueno, cuando quieran, ya saben Bueno, muchísimas gracias Vamos a una tandita y volvemos ¿Sabías que las redes sociales Tenemos que prevenir el dengue? Tenemos que prevenir el dengue Y para eso ¡Hay una sola manera! En la provincia de Buenos Aires La prevención es todo el año Sin mosquito no hay dengue Ingresá a gba.gob.ar Barra dengue y conoce más Gobierno de la provincia de Buenos Aires Lo que pensás Suena en la radio Decílo Comentalo Lo que quieras expresar Soltalo Agenda nuestro WhatsApp 221-508-2447 Decí Decí lo que quieras Provincia 97 1 La provincia de Buenos Aires Avanza con la construcción De un espacio de primera infancia Y un centro social y deportivo En Mercedes Además continúa la puesta en valor De seis plazas Y un espacio reciclado De aparatos electrónicos Desde Opisu Seguimos garantizando El acceso a un hábitat Digno y justo Gobierno de la provincia De Buenos Aires Con la línea Movistar Prepago Te subís a los mejores beneficios Porque recargando 3.000 pesos por mes Tenés 2.500 por 30 días Y en tu primera recarga Duplicás a 5 gigas Arriba Subite vos también A la línea Movistar Prepago Pedí tu chip Que viene con todo Movistar Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consulten movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta Bienvenida 221-422-3527 Línea comercial De provincia Hay un plan para vos 221-422-3527 Anuncia en provincia Que te banca ¿Apostar la plata De tus viejos? No da ¿Apostar todos los días? No da ¿Tardarte la juntada? No da ¿Viciar con las apuestas? No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800-222-5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires La UNE La UNE Un universo Un universo Un universo Un universo Fuera de órbita Fuera de órbita Donde no hay otra guía Que la música Por la UNE De la universidad Un universo No da Ver豬 misma Da En el video Que la Pittsburgh Vamos aburg In un universo Aordo Un�서 Una Un przest�' Bueno, bueno, con la ministra acá a mi lado Es casi momento de despedirnos No sin antes Mientras se prepara Nuestro querido productor Decir que tenemos ganadores De los diferentes sorteos Claro que sí Muy bien, muy bien Para el de los Rodríguez no vamos a estar comunicando directamente nosotros Porque es un sorteo de FDO Particularmente Pero vamos a ver Quién Y a ver cómo suenan esos redoblantes Ahí viene, igual Seba va a traer Nosotros somos analógicos también Somos nostálgicos, analógicos Vamos con papelito A mí me encanta el papelito Hola, ¿qué tal? Hola Rey, siéntate Te quedó la petisita Me quedó la petisada Que alguien saque a bailar el petis Esa es de la conga No, es de Lucra Ah, Lucra La de la Morochia Que es el novio de la Juaki Que es el novio de la Juaki Que pierde en el último tema de la Juaki Y que canta como Alvin y las ardillas No Chicos, busquen el último tema de la Juaki Por el auto, mucho autotune Sí, pero canta directamente así Nunca imaginé ¿En serio? ¿Pero canta bien? No No, bueno, hay que decir todo No, sí, lo que pasa es que yo lo que creo en relación a la Juaki Acá voy a decir al... Pienso que se le pega mucho Sí Por un montón de cosas, ¿viste? Como por su talento, qué sé yo Y yo no sé si lo que ella hace dista mucho de lo que hacen otros artistas A los cuales no se les pega O que dicen que está bueno, digamos ¿Entendés? Coincido Se le pega por ser lina No, que a veces se le pega por demás Sí A la Juaki Coincido, coincido Yo, no sé, qué opina No, no sé Bueno, hay una opinión De estudio No la tengo muy escuchada La vi en vivo en el año pasado En el marco de... Y aprovechamos y volvemos a decir eso Mañana, día de la primavera Transmisión super, mega, remil especial De la radio en duplex, además La 1270 con la FM 97.1 La UNE Bueno, todo vía streaming Va a estar pasando de todo Me gusta eso Sí Van a estar trabajando juntas La ministra va a estar conmigo Exactamente Qué bueno Voy a abrazar muy fuerte Y cualquier persona que la mire de más O que pretenda hacer daño Yo voy a estar para defenderla Ah Y yo lo mismo La ministra va a estar mañana Trabajando en el segundo turno Porque la transmisión arranca a la una Arranca a la una Y termina a las seis Entonces hay dos turnos Perfecto Hay dos turnos Y hay distintas cantidades de gente Y personas de la radio FMM Hay como unos equipos ahí Que se han armado Equipazo Anda bien Me gusta Anda bien Hay que probarlo en la cancha Pero me parece que va a andar bien Yo tengo la sensación Que sí Sí, sí Han puesto a jugar Buenos jugadores Es como todo en la radio Para saber si algo funciona Hay que probarlo ¿Viste que es así? Es así Uno puede planear mucho En la vida un poquito también Y la vida también ¿Por qué no? Qué buena reflexión de viernes Les tiro los papelitos ¿Quién va a ser la osada? La ministra ¿La ministra? Bueno, vamos Estamos porque volvió Susana Ahora que se lleva Volvemos a ese ¿Volve Susana? ¿Qué saben de eso? No sé ¿Vuelve este domingo? No volvió el domingo Que tenía que volver Porque Milei le dijo Escuchame La llamó Karina directamente Hago transmisión Y fue la peor transmisión De toda la historia ¿Cuántos sobrecitos le habré tirado? Bueno, voy Sí No sé ¿Sorteo? Sí Belén de Arroba pasajera En trance Muy bien Muy bien Belén Felicitaciones Te ganaste un combo Para dos personas De fel Hoy escribió Belén Una capa Claro Es que sí Por eso gente Es importante que participen Escuchen compañeros Estoy Batería baja Full Menos mal que ya estamos Sobre el final Saludamos A la gente Primero agradecerles a ustedes Que son unos capos bárbaros Fran se fue Creo que él había dicho Que tenía que hacer La prueba de sonido Si no lo decimos Se fue En la segunda hora del programa No estuvo Porque ahora en ratito Toca en la banda Tributo a Ricardo Arjona Así de sorpresivo es Le toca Agarrar la otra pala Claro Esa otra pala Tal cual Por eso no está el compañero Tenemos un lindo programa De todas maneras Saludamos Primero agradecerle a Seba Álvarez Nuestro querido productor A la ministra Nuestra queridísima productora Un placer Le agradecemos a Pluma Punk En operación En operación audiovisuales Y se va quedando No ¿Sabes qué estaba pensando? Me cambian la figurita Cada rato Viste que el chip Se te desajusta Porque las caras Van rotando No y aparte le digo A Emi Le digo Che Emi ponete tal tema De la teoría Que sé que a él le gusta Y no era Emi Era Tayel No Tayel Disculpame ¿Dónde está Tayel? Hay que hacer ¿Cómo? Meryl Streep en el Diablo Viste a la moda Que a todas sus asistentes Les dice Emily Emily Entonces Si se me Reforra ¿Emi quién es ese? Eran todos Emi de repente Claro Es que se sienta ahí Ese Emily Que se sienta allá Es pluma O sea no importa Si cambia la persona Va a seguir siendo Salvo cuando se sienta Damián Romaniano Que es Particularmente ¿Dónde andará? Damián pasa Entre Fran y Damián Pasan cosas Pasan cosas Arme una chancleta Si no La chancleta saliendo El quilombo también se arma Cuando viene Emi Pasternak Y está Emi Vialevic Y está Emi Acuña también Uy la puta Los Emis El quilombo Che bueno La ministra no está Hasta la live hora Porque viene Agus Lasta Claro que ya está De otro planeta Gran gran equipo Ya están dando vueltas Por acá Y bueno No sé ¿Qué van a ser El fin de semana? Y el fin de semana Vamos al festival Mañana El festival mañana Y después se verá La transmisión Y después sorpresa Surprise Chancletas Hoy chancleteo fuerte Hoy vos chancleteás Si Voy a ver a A los peces raros A una banda Que me encanta Tu banda Una de tus bandas preferidas Eh si Y además ¿Qué te gusta más De los peces? ¿Cómo mutó? Porque fue una banda Que mutó mucho el sonido Muchísimo ¿Qué te gusta? Me gustan mucho Los primeros discos El primer disco Sobre todo Que ellos lo tienen Como medio Los ensobraron Los tienen medio escondidos Son otra cosa ahora Pero digo ¿Qué te gusta más? El disco no está bárbaro Me gusta esta faceta Esta faceta Más electrónica Más tecno Ah full Full Sí Bueno Genial Hoy a la noche entonces Ahí nos veremos Va a ser El único recital Que voy a ir De este ciclo El festival capital Al único que voy a ir Yo fui a ver a El Mato Y a Bestia Bebé Y a Carmen Sánchez Viamonte No sé Emi Bielevich Ah Emi Bielevich El sábado nos vemos nosotros En Para No Olvidar ¿Sí? Después tenemos que organizar A ver cómo Cómo hacemos Qué comemos Ok Bueno Gente 1801 Se nos termina el encanto Saludamos Adiós Nos vemos No estuve pensando Y sé que no es fácil Reconocer Siempre volvemos Y creemos Que es la última vez Despacio No me quiero apurar Es probable que no vaya a durar De mi parte Yo estoy Ahora decidí Te voy Sin llamadas Perdidas en mi celular Si la señal Comenzar No No